Este espacio es presentado por Aerovisual, LN Studio, Cal Creativo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lago Rosa por Estadet Show. Yo voy a hacer una entrevista súper especial y muy emotiva porque jamás pensé estar sentada junto a ella. Crecí viendo sus novelas desde pequeñita, pequeñita junto a mi amada madre. Ella es amada por todos los venezolanos, tiene una gran trayectoria como primera actriz en Venezuela y por supuesto es toda una escuela y todo un libro en experiencias y procesos de aprendizaje en el mundo de la actuación. Señores, sin más preámbulos me encuentro con la primera actriz Rosario Prieto. Gracias, me voy a aplaudirte. Tienes que aplaudirte porque aquí es más que tú misma para aplaudir toda esta trayectoria, todo esto que vienes haciendo en Amora Venezuela porque incluso tú recomiendas o sugieres siempre el hecho de quedarnos aquí para seguir construyendo nuestro país. Nos llevamos a este país inmensamente desde a él, desde allá en Venezuela, a este paraíso cuando tenía dos años y medio. Refugiada política. ¿Por qué tus padres? De la guerra civil española. Se residenció, no pudo llegar a la República Dominicana. Estuvo allí y después echaron a los españoles. ¿Pero el proceso de adopción se dio en República Dominicana o en…? Bueno, no fue un proceso de adopción, sino que mi mamá tenía 14 años cuando me tuve en 1942. Ay no, me falta a mí muchísimo por nacer. Entonces esa pobre chica no podía seguir y me entregó a su madre, que era mi abuela Prieto, ni su esposo, pero ellos me reconocieron, como si fuera su hija. Su hija, exacto. No soy hija adoptada, soy hija reconocida, soy hija de otros. Reconocida como hija de otros. Bueno, pero independientemente de esos padres son los que están con nosotros presentes, llevándonos en cabo a los procesos que nosotros queremos vivir. Después tuve la suerte de conocer a mi mamá biológica. No es muy buena situación. ¿Pero la buscaste, te buscó, fue casualidad? No, ella buscó, ella buscó. Sí, porque se rompieron relaciones entre República Dominicana y Venezuela. Ok. En 25 años. Entonces no se podía nada. Ella pudo venir a través de Puerto Rico y un amigo que le trajo una avioneta, etcétera, etcétera. Nos conocimos, después ella volvió a Venezuela, que se casó con una persona de mucho dinero, una posición muy alta, nosotros éramos muy pobres y yo preferí quedarme con mis padres pobres. Y eso le permitió encontrarte. Sí, encontrarnos. ¿Qué tal el encuentro? Háblame de ese encuentro. Normal, no. Normal, claro. Porque ya tú tenías volante. Le agradezco a ella que tuvo el valor de entregarme. Pero de igual forma. Porque yo ahorita no entrego ni un gato. La hija mía se presentó con un gato en la casa, un gatito. Ajá. Yo soy un proteccionista de animales de cuatro patas. Porque no le gusta. No le gusta. No, y creo que usted tiene unos cuentos con esas dos patas. Eso lo vamos a tocar más adelante si nos permite el tiempo. Rosario Prieto, la actriz, la primera actriz, ¿cómo empieza a desarrollar el mundo actoral? Entiendo que primero fuiste bailarina. Bailarina. En mi época de niña, las niñitas de familia estudiaban ballet. Era lo que se usaba. Ahora, el niño va a hacer karate, va a hacer kung fu, va a hacer aikido, va a hacer esto, lo otro. En aquella época, las niñas iban a la escuela de ballet. Entonces, en la escuela experimental Venezuela, que daba la parte de atrás donde estaba el salón que hace U hacia la calle de atrás, no había muros ni nada de eso. Estaba directamente de la calle a la ventana. Yo me veía, me fijaba por la ventana y hacía la clase hasta que me dejaba. Ah, pero si te gustaba. Sí, claro, niñita. Entonces, me descubrieron, me descubrieron como dos años después, como dos años después me descubrieron. Que yo hacía una clase, hacía la clase todas las tardes ahí. Este fiestal, se llamaba la maestra, la profesora de ballet. Llaman a mi familia, vienen, no sé cuándo. Entonces vino la maestra de ballet y dijo, un momento, vamos a que la niña pase. Y la clase se hacía con un piano. La tenía un pianista que tocaba y se hacía la clase. Yo me sabía toda la música de memoria. Cuando empezó a tocar y yo hice mi clase, ella dijo, está mejor que todas las que pagan. Ah, porque estabas becada, o estabas como oyente. No, estaba escondida. Yo veía la clase, como no soy, me escondía detrás de una ventana. Yo vi a mi currícula. Es cuando te gustan las cosas de verdad, que aprovechan las oportunidades para aprender y poder explotar. Y papá le encantaba la música clásica, entonces Radio Nacional presentaba música clásica todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los grandes autores. Entonces ya yo conocía la música. Imagínate. Ahora bien, el salto de bailarina, actriz. Actriz de... Cuando estoy en... Después sigo recibiendo becas. Inclusive fui becada por Inca, que era una institución inca. Me gané mi beca para estudiar coreografía en Nueva York. Y estudié en Nueva York con Mario Coriografía. Siempre estuve becada para ser una beca. Reni quería en su grupo darle una bailarina clásica para que le diera clases a las bailarinas que venían de show, venían del Copacabana. De aquella época que no existía nada más y no era... No, los movimientos son distintos de ese tipo de... No, te quiero decir que no había nada de esto de política que hay ahora. Ok. Este... Cuba era Cuba, más nada. Y el Copacabana era el mejor sitio para ir a ver los shows. Pero era, tú sabes, la música de la bailada. Pero Reni quería que los movimientos fuesen más... Más delicados. Más delicados y más elegantes. De bailar a la rumba, pero que tus manos... Entonces yo les daba una hora de clase de movimiento de manos y brazos a las bailarinas. Y yo bailaba en el palet. En el ballet de Reni. Me escogen de la siguiente manera. Como no había casting, llega el coreógrafo que era Jorge Citino y va por todas las academias. Y en la academia donde estaba yo en ese momento, que tenía 17 añitos, le dice la directora... Mira, la que yo creo que les puede servir a ustedes es la Prieto. Porque ella es muy... Es muy simpática, muy salida. Muy espontánea. Muy salida, no, muy espontánea. Entonces, él habla conmigo. Él me había visto ya toda la clase y yo le había gustado también. Habla conmigo. Le digo, bueno, tienes que ir a hablar con mi padre porque es que soy menor de edad. Oye, está bien, le doy la dirección. Llego a la casa y le digo, papá, mira, hay un señor que fue a la academia y le cuento lo mismo que le acabo contando. Papá me dice, ¿te gusta? Sí, papá. Págalo. Qué bello. Sí, papá, pero tienes que firmar, tienes que firmar. Era Consejo Venezolano del Niño. Ah, bueno, exacto. El que sepa que era Consejo Venezolano del Niño se le cayó la cédula. Ay, no, yo no sé. Es más, no sé ni cómo se llama ahorita. Ahora bien, firmó papá ese permiso para que pudieses. Mi madre me llevó de Bárcenas a Río, Radio Caracas. Se llamaba Radio Caracas Televisión. No RCTV, sino Radio Caracas Televisión, Bárcenas a Río. Me dijo, mi amor, aquí te traigo, ya sabes cómo llegar aquí. Ajá. Tú sabes lo bueno y lo malo. Lo único que te pido es que no ensucies el apellido de Prieto. Y el día que lo ensucies, quítate tú. Ay, no. Mi mamá entró nunca a Radio Caracas. ¿Y eso por qué? No, porque ese era mi sitio. Y respetaban el espacio. Entonces, quien me cuidaba era René de Payada, Adelaida Torrente, María Luisa La Mata. Adelaida Torrente era la mamá de Carmen Julián, mi gran amiga, mi maestra. Bien, ese fue tu inicio, pero has tenido toda una trayectoria, más de 60 años en el mundo de la actuación teatro y cine, más de 100 novelas, más de 30 películas. Has pasado por muchas cosas de salud, familiares, muchas pérdidas. Entiendo que hay una frase que a ti te gusta mucho y es que el show debe continuar. ¿Por qué? Porque el público no tiene por qué sufrir. Además, el público sufre más cuando tú eres una persona cómica, que hace reír, que no se... Verte triste, el público es peor que si tú eres una actriz dramática que siempre está en el llanto y en las lágrimas, ¿viste? ¿El profesionalismo es importante en este tipo de carreras? Este, te quería, para cerrar lo de René, yo estoy trabajando en el show de René, el director musical de Radio Caracas Televisión, era el maestro de Chucho Sanoa, que tenía una gran orquesta, que era la orquesta de Chucho Sanoa. Eran Billo y Chucho Sanoa. Me enamoré de él. Ah, yo sé ese cuento. Y me convertí en la primera... Ese cuento. En la primera vez de muchacha venezolana que se monté en una orquesta a tocar la charrasca y a cantar. Así como bailar. El ballet es que me gusta. Así, así. Tocaba la charrasca, tocaba la quijada de... ¿La quijada de...? La quijada de burro. ¿Y eso era metálico? ¿Con estilo? No, no, era una quijada de burro. ¿En serio? Que hace un sonido de... ¡Chaa! Ah, imagínate tú. Y al estilo, con estilo y al ritmo. Sí, al ritmo. ¿Y sin temor a que te etiquetaran, dijeran algo? No, porque yo venía de un hogar, de un hogar de españoles, dominicanos, gente muy alta dentro de la política. Mi papá venía de la guerra civil española, condenado a muerte. Ok. Ok. Escapado de guerra. Wow. Entonces, con otra, con otro... Que cada quien debe hacer lo que quiere. Así es. Y hablando de hacer lo que quieres, tú has tenido la oportunidad de darle vida a muchos personajes. En más de 100 novelas, ¿cuál de ellos atesoras en tu mente y corazón? Es muy difícil, de verdad, porque son muchos personajes y todos son distintos. Yo sabía que mi carrera iba a ser muy larga y quise distinguir personaje tras personaje para que no se confundieran. Color de cabello, corte, lo que te puedas imaginar. Ay, ese es mi esposo que viene a ver si es verdad que yo estoy en una entrevista. Sí, papi, aquí estoy. Mira, ahí está la cámara. Tan bella. Hablando de los esposos. Es que me vio muy celoso. Ya veo, ya veo. Hablando de los esposos, tú dices que, bueno, ahorita sé que en este momento estás sola. Hace tiempo. Bueno, hace tiempo estás sola y que todas tus parejas fallecieron después de dejarte porque no pudieron vivir sin ti. ¿Qué es eso? Es verdad, yo he escribido un stand-up, un stand-up comedy, un unipersonal que se llama Rosario Prieto, viuda de varios. O esos maridos que tuve. Uy. Cuando entro el escenario, por supuesto, hay una persona preparada que dice, eso, la viuda negra. No, 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 un momentico. Una viuda negra. Ellos se murieron, pero después que me dejaron porque no pudieron vivir sin ti. Claro, porque es que un personaje así. Todo un artista. Ahora bien, hablando también del tema de los artistas. Entonces has dado clases, has apoyado en algunas producciones, pero hay un acompañamiento que hiciste en una escuela o algo así de buscando el actor que hay dentro de ti. Sí, eso le pertenece al maestro Antonio Cuevas. Ok. Esa frase es de él y ese es su inicio de clase. Él y yo trabajamos mucho tiempo en Radio Caracas y nos graduamos en la Escuela de Arte y Ciencias de Radio Caracas Televisión del Museo de Ciencia y Ángel. Y yo soy docente en Arte Mención Televisión. Pero yo, esa frase no es mía, esa frase es del maestro Antonio Cuevas. Y estuviste, dabas clase allí, buscando nuevos talentos o ayudando a empoderarse. Los últimos jóvenes que salieron en una serie que se llamaba Esto es lo que hay, con Orquí Batista. No sé si la recuerdan. No, no la recuerdo. Eso hace poco. En serio, no lo voy a buscar. Alfonso Medina y Noti Batista. Ah, no, sí, sí, ya, claro que sí, claro que sí. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Claro que sí, claro que sí. Ah, imagínese. Ahora bien, otra cosa. Todos los chamos que trabajaron ahí, todos los jóvenes que trabajaron ahí, son mierdas. Dentro del mundo de las telenovelas, actualmente se están desarrollando unos nuevos dramáticos. ¿Qué piensas de esos dramáticos? Extraordinario, extraordinario. La gente dice, ay, ¿por qué no hay hecho esto? No, 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 no. Es una fuente de trabajo, señora. Ahí le están dando trabajo camarógrafos, luminitos, luminotécnicos, coordinadores, hasta el que limpia el estudio, el que limpia los baños, la cafeterita que hay ahí, el pequeño cafetín que hay ahí, que le está dando una ganancia a la persona que viene a vender el café. Entonces no seamos tan egoístas. Vamos a dejar todo a un lado porque tenemos que vivir. Nosotros no podemos decir, yo no creo en esto y no como. Eso fue más amadaño. No, no podemos. Pobre señor Brito. Pero yo no. Bien. Como mujer, sabes que nosotras normalmente... Bueno, yo no sé si soy mujer. Oh, my God. Ay, con esa cuestión ahora, con los cambios de sexo, ¿sabes qué son el sí? Ay, no, qué pena, qué pena con el público. Pero despebramos de eso. ¿Sabes qué dicen? Que las mujeres que dicen su edad son de temer. Sí. Oscar Wilde, en una de sus frases célebres, dice, hay que temer de la mujer que diga su edad, porque esa es capaz de cualquier cosa. Y usted no tiene nunca miedo de decir su edad. Bueno, tengo 81 años y en abril del año que viene cumplí 82. Si Dios me lo permite y debo estar súper agradecida. Y el que me diga vieja, no importa. Bueno, aquí estamos, señores, con... Vieja, pero poco usada. Ah, bueno, poco usada. Porque mi último marido murió hace 27 años. Ah, bueno, entonces en ese momento estamos solas. Sí, 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 sí. Vale, más solas que más la acompañada, mi mamá. Vale, mejor sola que más la acompañada. Tengo tres gatos, mamá. Señores, fue unos minutos especiales. No, no, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Claro que vamos a seguir. Vamos a seguir, lo partimos, lo partimos. Así es, nosotros vamos a tener una segunda parte de esta entrevista con Rosario. Que vamos a huir y seguimos hablando. Así es, redes sociales, Rosario. Facilito. Arroba Rosario Prieto P. Que a mí me pueden seguir en arroba leurismarro. No se pueden perder la segunda parte de este episodio de El Ahorro Sapor. Está de show. No me hace lo mismo, algo nuevo ya empezó. Oh, 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 eso está de show. ¡Gracias por ver el video!